Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los origa. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta! 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 Música 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 Esa es la larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor nos lleva adentro Y que ni suena sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Bienvenido el aplauso que se escuche en especial con el papito, sí señor . 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 Se va perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos De niño cuando una estrella deseaba Como reclaría mi padre Que con ello sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Que acompañara mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi madre ya está viejo Se ha cubierto de arrugas Sus manos y de nieve sus cabellos Oh, Señor, me tendré el tiempo de mirar Porque no puedes hacerlo Porque yo en realidad no entiendo Dios mío, ¿por qué se nos da lo bueno? Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver A ver qué vas a decirme Y el aplauso reciba para él Que se escuche, eso sí Bueno, y continuamos de más bonitas canciones Para ti con mucho amor y cariño Gracias, muy bonita Vamos para el cascarral de la casa Gracias Mi querido cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar de ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es pena Te lo digo con cariño Como cuando ayer era un niño Bien lo sabes, papá Pido adiós en mis paletes En la hora del marana Para mirar en tu figura Rejos salgan la ventana Tus desejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso, Padre querido Que Dios bendiga tus ganas Pido adiós en mis paletes El aplauso para cascarrabias de la casa Para escalar mil montañas Para mirar en tu figura Que Dios bendiga tus ganas Que Dios bendiga tus ganas Yo me muera, no quiero que llores No, no la tenemos Cantémosla a todos Paso a la reina 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 Cuando la gente pregunta Cuando la gente pregunta ¿A quién me dedico Mis tiernas canciones Mis tiernas canciones Yo les contesto que aquella que pulsa mi vida con bellas acciones A la que en buenas semanas me brinda cariño sublime y eterno A la que vela conmigo, cuidando la cura del pequeño enfermo Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre renana que no cambiaría por mi mariposas Paso a la reina, señoras galantes Quieren las doncellas y tierras amantes En este momento inclinen la frente Porque la señora se encuentra presente Sí, señoras galantes Sí, señoras galantes Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre renana que no cambiaría por mi mariposas Paso a la reina, señoras galantes Quieren las doncellas y fieles amantes En este momento inclinen la frente Porque la señora se encuentra presente Bonito ese aplauso, claro que sí Continuamos con una canción que quieran escuchar Aventulero El rey y el hijo del pueblo El hijo desobediente Como han pasado los años Yo quiero una Malagueña Malagueña ¡Vamos, Denise! ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de santo secas Debajo de santo secas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no nos dejas Pero si tú no nos dejas Ni siquiera parpadeas Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir De niña hermosa Que eres linda Linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Resar ¡Bien! Besar Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. La queña es alerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera amar, la queña es alerosa. Y decir, de niña hermosa, que eres mi... Da hechicera, que eres mi da hechicera, como el canto de una rosa. Como el canto de una rosa. El aplauso bien especial para ustedes, sí señor. Voy en las palmitas. Eso. Oye, mira Ruto blando sus ojos, mira Ruto blando su boca, yo te digo... ¡Hey! Chabela. 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 Es el nombre que yo llevo. Vamos con eso que dice... Un, dos, tres, marechín. Pribérate así. ¡Hey! Un, dos, tres, marechín. Pribérate así. Chabela. El perro, que lo baila helado, que lo baila bajao, que lo baila pujao, 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 y el baila el perro, que lo baila helado, que lo baila bajao, que lo baila pujao, 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 y en mis días y mis noches yo me duermo y me despierto, el señor se contempla y te digo, bien fuerte, eso que dice, hey, Chabela. Bueno, un pequeño detalle para ti, de parte de tu hija, para que sigas cumpliendo muchísimos años más, no nos podemos despedir sin la... ¿Cuántas palabras de la otra hija? Claro que sí. ¿El helado? ¿Está guardando el helado? No, pues, para que ya se escucha. Que feliz cumpleaños, para que sigas cumpliendo, obviamente, muchos años más de vida, que gracias por seguir, obviamente, la vida de nosotras, porque ha sido un papá ejemplar para todas, nos ha brindado mucho amor, cariño y protección, que es lo más importante para un hijo. Gracias por seguirme cuidando y seguirme cuidando, que obviamente lo amo con todo mi corazón, y espero seguirlo disfrutando muchos años, muchos años más, y que sigamos compartiendo. Así ya, ya le malgadro todo. Siempre a tener la paciencia. Bravo, bravo. Gracias. Bravo. Oiga, mi hermano, ¿cómo me ha hecho? Que cumpla muchos años más, y que lo quiero mucho, y que muchas gracias por cuidarme, y por ser mi segundo papá. Que lo quiero mucho, y que siga compartiendo muchos años más de vida con nosotros. Gracias. Bravo. Bravo. Es que todos son mi voz, y todos son mi voz, y todos son mi voz, y todos son mi papá. Papi, ustedes saben que lo amo mucho, que muchas gracias por cuidarme. Ay, no, la he ayudado mucho. Gracias por el de mi segundo papá. Gracias por ser mi segundo. No, pula, ya no pula. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y la esposita? Ánimo. Bueno, primero que todo, quiero dar gracias a Dios. Quiero ser mi permita y todas estas cosas. Gracias por la vida de mi esposo. Porque a pesar de las dificultades, de lo bueno, lo malo, entre todos, siempre ha estado presente con nosotros, ha sido un protector para nosotros. Gracias por todo, porque hasta hoy ha cumplido la promesa, la salud, la riqueza, la pobreza, como lo prometimos un día delante de Dios, entonces, muchas gracias y que Dios le dé muchísimos años más de vida para disfrutar. Bueno, de esta manera se desfie su María Chico, en primera clase. Muchísimas gracias por su invitación, familia y chau, chau. Muchas gracias. 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 Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Publach